El que se siente el fiscal de esto es este pinche chaparro engreído Solo porque vienes de traje, güey, o qué, o sea, déjalo, déjalo terminar A ver, güey, mira, tú agarra tus zanahorias, Godín, agarra tu topper, güey, vete a comer al comedor de los empleados A nosotros déjanos hablar bien, ¿no? Oye, desde las pandemias ya no existe eso, Gerardo Sí, ya no Bueno, pues vale madres Pero que no te... Pero que deje terminar las cosas, mira No puedes decir... Deje que termine la idea, deje que termine la idea Gracias A ver, Gerardo, termina Que no tiene técnico, que Almada ha sacado lo mismo Pocho Guzmán, antes de llegar a... que llegara Almada Perdóname, pero el Pocho Guzmán está perdido, ¿eh? Es mejor Chiquito Sánchez que Álvaro Fidalgo Contesta, Gerardo Luis, de verdad, si vas a empezar Es mejor el Chiquito que Fidalgo Mira, el Chiquito lo sé Es mejor... ¿A ti te gusta el Chiquito? Lo sé A mí no me gusta el Chiquito A mí no me gusta el Chiquito ¿No? No me interesa hablar del Chiquito O sea, lo que quiero hablar es de que el entrenador Le tiene que sacar provecho a los futbolistas Hoy Diego Valdés tiene la misma calidad que el Pocho Guzmán Para mí sí Para mí Henry Martín Puede tener hasta más calidad Que Ibañez Puede ser que sí O sea, si voy a hacer un comparativo Pero hay que tener la calidad Lo curioso de Chivas y de América ¿Dónde se comparan, Gerardo? Chivas no En que en torneos cortos No, parece que el Chiquito está podrido Pero en torneos cortos Sí sabías Además de que evidentemente han jugado todos los torneos Porque claro que hay promedios de equipos Que cambian más técnicos Pero que han descendido Tres, cuatro años Se llevan doce años Pero Chivas y América Tienen el promedio De la historia de los torneos cortos Más rápido y cambios de técnicos Con nueve puntos cinco meses O sea, es increíble Y ahí le sumamos interinos Y le sumamos lo que tú me digas Para que veas que Yo sí creo que la América Tiene que decirse de ahí Establecerse Que era la crítica A Baños en su momento Ok, se fue Solari Necesitabas un interino Pero ¿Cuál es el proyecto? Entonces, como no hay ese proyecto Hoy, que otra vez Viene de picada el proyecto De Fernando Ortiz Le sumaron los partidos extranjeros Pues de pronto Si la América quiere dar un movimiento Perdón, pero no tienen un plan B Y el plan B Y el plan B Debería ser un proyecto establecido Pero apenas está llegando González Iñárrit Y apenas está pasando Los reportes Porque te digo una cosa ¿Por qué si León Ha buscado Que se ha equivocado en el camino Pero a un Paiva A un Olan Al otro señor de las camisas Que se me olvida el nombre Busca Torrente Busca Torrente Javier Torrente ¿No? Hoy en San Luis Con Andrés Yardine Y paso Un tipo que Dejó la medalla de oro Colgada En Brasil Un tipo que se presta Al diálogo Que 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 es abierto ¿Por qué América No busca ese tipo De entrenadores? ¿Por qué? Esa es la pregunta Porque A ver Porque la América Está captado En una dirección deportiva Muy Muy apegado A De entrada Matías Bunga ¿No? De entrada Y así a muchos Otros tipos de promotores Y después tienen a un señor Raúl Herrera Que ha tratado De manejar Absolutamente Todo Y que Él quiso ser El directivo De Que da bien Con Nascárraga Quitando Haciendo ese movimiento Muy político Así como Voy a quitar al secretario De Hacienda Y voy a meter al secretario De Economía Y voy a meter al secretario De Educación Pública Para que ahora El secretario de Gobernación Sea Juan ¿No? Para que sea el que venga A sustituir al presidente Y lo hizo con Pablo Serafín Y lo hizo con Fernando Ortiz Y lo pusieron La Sub-20 Curiosamente Cuatro partidos Antes de correr a Solari Para decir Vamos a estudiar La Sub-20 Que es de mi Creación O sea Muy similar A lo que hizo Michelle Año Cuando llegó A la dirección técnica Muy Pero muy O sea A todos Para que llegara a él Y aquí entonces Herrera puso Al Tano ahí Para Pum Que es el paso Natural directo En una crisis ¿No? O sea la cual ¿Qué Credenciales tenía El Este Gerardo Me gusta más Que el del Tic Tac La verdad ¿Qué credenciales Tenía Fernando Ortiz? A ver En el América Y ahora Defensor Mediocre Mediocre Hay una pregunta Para nada En la historia De la América O sea No es Raúl Rodrigo Lara No es Vinicio Bravo No es Cecilio de los Santos No es Lalo Vacas No es el Negro Santos No es Sague Fue el Tano Ortiz O sea El Tano Ortiz Así como pasó Secularac O sea Secularac Ahora ojo Ruggeri También es momento De empezar Bueno Ruggeri era campeón Del mundo No, no, no Pero como entrenador Fue un farsante Ruggeri en América No lo quieras Entender Es momento Entrar a visualizar El proyecto También más arriba Y no voy a llegar A este Emilio Descárraga Pero mientras tengan A la cabeza Del América En la imagen De alguien Que no sabe De fútbol A ver si eso No les empieza a pegar O sea Lo que vive Chivas A nivel paralelo De Amar Y no sabe de fútbol América lo tiene Con Joaquín Balcán Mira ¿Te refieres? Joaquín Balcán Pero ahí es Que es diferente Porque mira Justino Compeán Y lo confesó Muchas veces Don Justino Que no sabía de fútbol Y fue exitoso No necesariamente O sea Eso de saber fútbol ¿Qué es? ¿Qué es saber fútbol? ¿Exitoso? ¿De dónde es exitoso? ¿Quién? ¿Justino Compeán? Vamos a comparar a Justino Compeán Ve lo que hizo con las elecciones micanas No, no, no Discúlpame ¿Me dejas hablar? Justino Compeán O Campeón Como le diría Chuck Blazer En sus momentos Justino Compeón Justino Compeón Campeón en Necaxa Y te duela No tiene que ver No, no Y te duela O no La medalla de oro De Londres 2012 Fue bajo la gestión de Compeán No, de acuerdo A ver No, no Yo siempre he dicho Exitoso Dime que otro presidente Tiene una medalla de oro Dime Lo que está diciendo Lo que está diciendo Luis Yo coincido Pero además Yo creo que al que engañan Es a Joaquín Balcarce Le van a salir ahorita Ya coincido contigo No, no, no Yo coincido contigo Gerardo Joaquín Balcarce Coincido contigo Confía en la parte deportiva Entonces la parte deportiva Llegan y le dicen Fernando Ortiz Es la neta De la neta De la bota Y no mames Si Fidalgo es El crack Que lo estaba esperando El Madrid Y lo estaba esperando El Barça Había una fila De la Juventus Y el Chelsea Pues este 4 Lo palomea ¿No? Porque la dirección Lo palomea Porque no sabe de fútbol Bueno Porque confía No tiene nada de malo No Confías en la dirección deportiva Porque hay Obviamente Eso tiene que ser multidisciplinario Así como yo tampoco puedo confiar A ver Si me dice el preparador físico Enrique Tienes que hacer 25 sentadillas Y 350 Este No sé Sentadillas Así como tú Así como tú No puedes poner A dirigir un blanco A un doctor Así como tú No puedes poner A dirigir un hospital A un plomero Tampoco puedes poner A un abogado A dirigir A ver 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 Enrique Enrique Ya dejó la piñata John Ahora va con Joaquín Valcárcel Así es Vea Así es Vea Enrique 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 Olegario Vázquez Saldir Es el director general De los hospitales Ángeles Y no tiene ni idea de medicina No sabe lo que es un corazón abierto No sabe lo que es un respirador Y hace un espectacular trabajo Dirigiendo el grupo Ángeles ¿Por qué? Porque tiene un director Es el director del grupo Del grupo Del grupo Exacto Empresarial Empresarial Y Joaquín Valcárcel De ahí a la unidad de deporte No, no, no Tiene la unidad de fútbol Y tiene una dirección deportiva Que tendría que darle resultados Y esa dirección deportiva Es la que no está dando resultados Si de repente En el hospital Ángeles En el hospital Ángeles Vas a que te curen el pie Porque te rompiste el pie Y terminas En una operación de corazón abierto Es que el director médico Es un pendejo Aplica la de La de chiste Vea Ahorita hablando de médicos Ahí va Ahí va Eso es muy normal Y la gente estaba como Con la duda tremenda ¿No? Y entonces A mí me pasó Porque aparte no es un chiste Llegó con el doctor El otro día No, en serio Y entonces le dije Doctor, traigo un problema Muy severo ¿Cuál es tu problema? Veas Me toco aquí Y me duele Luego le digo ¿Pero sabe qué doctor? Me toco aquí Y me duele Y tú le digo al doctor Doctor, me toco aquí En el pecho Me duele Doctor, me toco La pierna derecha Y me duele Y me dijo No sigas Veas Tienes el dedo fracturado Es un gran doctor Ese güey Un chiste Oye Creo que estaba buscando Casasola Y Y el burro ¿Cómo se llama? El borrego Estaba buscando un güey Para la guerra de chistes ¿Por qué no te vas con ellos Y nos dejas en paz? No No pueden decir Que después de su lucha de egos No, no te digo No, yo coincido El último con Gerardo De que ya A ver Lo dejo Alcárcel Tenemos que separarlo Hay un responsable deportivo Y ese es Santiago Baño Ya Punto Listo Él es el responsable Que le tiene que entregar Cuentas A Alcárcel Y Ya Lárganos los deportes Que no tienen ni idea A ver Si hoy En torno de los cabos Es una mierda ¿De quién es culpa? ¿Del güero Burillo O del director de tenis Es del güero Burillo Del director de tenis Vamos a una pausa Regresamos Y si por tercera ocasión ¿Quién? Y por cuarta ¿Quién? A una pausa Regresamos